Luna, lunita hermosa Que viajas por todo el mundo Tú sola estás abriendo La vida que estoy pasando De mis llantos y de nostalgias Viendo al firmamento Fuertita del cementerio Por favor déjame avanzar Fuertita del cementerio Por favor déjame avanzar Quizás pues pueda encontrarme Con mi linda madrecita Quizás pues pueda saludarme Con mi linda madrecita Luna, lunita Tú sola estás abriendo Lo mucho que soy Vamos a Bajaspaia Para Cuiol Estamos de madrugada Y empieza el nuevo día Estamos de madrugada Y empieza el nuevo día Pero en mi vida muy triste Parece que anochece Pero en mi vida muy triste Parece que anochece Noche de luna llena Noche que huele a gaspil De mi pecho se escapa Una que escapa Para ti Luna, luna, lunita Noche de luna llena Noche que huele a gaspil De mi pecho se escapa Una que escapa Para ti Luna, luna, lunita Giralbo, Wilma, Jereber, Porfirio Los marantiales Eso Luna, luna, lunita 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 Gracias por ver el video